Siete municipios de las Riberas de los Ríos, Isuela y Ribota llegaron al pabellón de la provincia de Zaragoza con el objetivo claro de explicar el trabajo que están realizando para pasar de una economía dependiente de la agricultura a otra que se combine con el turismo y la industria. La recuperación del patrimonio es una medida fundamental en ese camino, pero los alcaldes de Aniñón, Cervera de la Cañada, Clares de Ribota, Malanquilla, Torralba de Ribota, Villarroya de la Sierra y Trasóvares mostraron que la modernización de las infraestructuras relacionadas con el agua también tiene una importancia significada. Parte del atractivo turístico de estas localidades se vio en el pabellón. Aniñón exhibió la alegría de su rondalla que interpretó varios temas que cantaban las alabanzas del municipio. Además, agasajaron a los visitantes con varias degustaciones de productos típicos aniñonenses como aceite, vino, cerezas y repostería. El programa se completó con el dance de Torralba de Ribota en el que se representaron la parte llamada El Villano. Un jorobado precedido de dos estandartes que se hacen ondear por encima de las cabezas del público, bailó al ritmo de tambor y gaita.